No sé ni por qué motivo me alegra el volverte a ver Tanto que me trataste y yo te quería bien De mi gasto va a tomar a la mujer que me ayudó Hasta desde aquel abismo donde me mandó tu adiós Dijiste por una señal, ven que quiero platicar Yo tuve que echar mentiras para contigo llegar Dijiste como te ha ido, esa mujer no te va Yo siento que no es bonita ni capaz de traicionar Quieres que vuelva contigo y que trate de olvidar Dijiste que todavía es tiempo de este barco endirizar Yo no volveré contigo, no quiero otra decepción Para mí el barco está hundido desde el día de tu traición No sé ni por qué motivo me alegra el volverte a ver Tal vez debo agradecerte por haberme sido infiel Pero gracias a tu maldad pude conocer la mujer Que le ama sin restricciones y valora mi querer Dijiste dame una noche que sea para recordar Que ya no merece eso, no la voy a traicionar Pues cuando a uno lo traiciona le parte en el corazón Yo la mandaré al abismo donde me mandó tu adiós Quieres que vuelva contigo y que trate de olvidar Dijiste que todavía es tiempo de este barco endirizar Yo no volveré contigo, no quiero otra decepción Para mí el barco está hundido desde el día de tu traición Dijiste que todavía es tiempo de este barco endirizar